Hay un tema que es de muerte a vida y es que dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Mas Dios nos dio vida eterna por medio de la muerte de Jesucristo Y es que nuestra vida es así Antes de conocer a Jesucristo teníamos un destino mas ahora tenemos un destino diferente Y en la vida nos encontramos con muchas situaciones, muchas circunstancias Porque creo que todos hemos pasado a situaciones de enfermedad, situaciones económicas y muchas otras Problemas familiares Pero hay una situación que muchas veces ocurre dentro de nosotros y son nuestros sentimientos Y cuando somos atacados directamente a nuestros sentimientos, muchas veces son cosas inexistentes Que creemos que están pasando pero realmente no están ocurriendo Es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta de pedirle a Dios por cada necesidad que tenemos Cada situación que estamos pasando porque Él es el único que nos puede dar la solución Entonces lo vamos a estar grabado con mornos de amido Y es que notre situación importante es que nosotros nos puede dar la solución De que soitamos en el camino ¡El cual te va a tenerles que muchas gracias por estar Jon Pitaros y te va a mencionar!